¿Qué demás, señores? ¿Cómo están? Espero que estén brutalmente bien. El día de hoy volvemos con un Mega Unboxing Adventure Force. Adventure Force vuelve al canal. Y qué mejor que hacerlo con el mejor Jumbo Set militar de la franquicia, señores. Con ese helicóptero que está bien, bien brutal. Y pues bueno, qué mejor que agradecerle a Mamalucha por haber rebajado este set a la mitad, señores. A la mitad. Vayan a buscarlo en bodega porque de 800 lo bajaron a 400. Así que pues ahí sí vale mucho, mucho la pena, señores. Este set, para mí en lo personal, es el mejor set militar que ha sacado Adventure Force. Pues tiene dos, no tiene dos. Aquel con el avión, otro helicóptero. Pero este helicóptero está preciosísimo. Ya he visto videos, reseñas. Y no se la van a creer, amigos, ¿no? Pues lo que vemos un poco es que trae un helicóptero, trae una lancha, trae unos soldados por ahí. También aquí trae un camión muy brutal que trae aquí como una maquinaria, ¿no? Un vehículo por ahí, otro por allá y un cañón, ¿no? Aquí dice Adventure Force, que es la marca que crea el juguete, ¿no? Adventure Force. También aquí vemos que dice que contiene 71 piezas. Dice Jumbo Set Militar. Y también aquí vemos lo que podemos hacer con el helicóptero. Dice que lanza misiles, ¿no? Si está, está padre. Y también dice, ah, miren, trae un gancho, un gancho de carga, ¿no? Con el que, pues, usando el helicóptero podemos cargar lo que es el cañón. O también podemos cargar, me imagino, que algún vehículo, ¿no? Entonces, vamos a checar bien el packaging, el paquete. Y, pues, seguimos hablando de este brutal, brutal, brutal paquete de piezas increíbles. Por la parte de atrás, señores, vemos ya las piezas como se verían fuera, ¿no? Del empaque. Ahí vemos el helicóptero que puede poner un soldado en la ametralladora. Puedes poner dos aquí en la cabina. Aquí, pues, la tapa, pues, se sale, ¿no? Y ahí sale una especie de cuatrimoto. Ahí vemos el vehículo que trae el paquete, lo que es la lancha. Otro vehículo así tipo tanque, el cañón, las armas, el gancho y, pues, los soldados con paracaídas. Está increíble. Vamos a verlo ya porque muero de ganas de sacarlos. Miren, brothers, la neta está súper, súper, súper brutal. Entonces, pues, vamos a ir liberándolos poco a poco porque les digo que ya necesito tenerlos en las manos. Ya necesito irlos viendo de cerca. Y, pues, aquí vemos que el helicóptero trae botoncitos. Me imagino que trae soniditos. Aquí está para lanzar los misiles. Aquí está la ametralladora. Ahí están los soldaducos, ¿no? Soldaducos. La neta, brutal, amigo. Brutal, brutal. Brutal, bro. Bueno, antes de continuar con el review, quiero mandar un saludo a mi buen amigo 2000 Comics. Que yo sé que a este man le encantan, le maman estas piezas Adventure Force. Así que te digo, viejo, ¿qué estás esperando? Está a mitad de precio en una malucha. E invito también a toda la peña, a toda la banda que vaya a conseguir este pack. Porque la neta, está bien brutal. El helicóptero está increíble. Y, pues, la neta, vale mucho, mucho la pena. Así que un saludo a mi compa 2000 Comics. Un saludo a toda la banda. Suscríbanse al canal. Suscríbanse al canal para seguir viendo contenido de Adventure Force. Y, pues, continuamos con el vídeo. Bueno, banda, aquí está lo que son las piezas. Ahí está todo lo que contiene este pack Adventure Force poquisisísima madre. Vámonos a ir revisando poco a poco lo que es cada uno de estos piezones, ¿no? De estos artefactos, de estos juguetes, ¿no? Aquí tenemos el cañón. Aquí tenemos lo que es la camioneta, el auto, la lancha, los tres soldaducos, lo que es el mini tanque. Aquí tenemos el helicóptero, que es lo que más importa. Y aquí, hermanos, pura Heavy Machine Gun. Pura Heavy Machine Gun. Un chingo, un chingo de armas, ¿eh? Un chingo de armas, por si no tienes armas ahí para tus soldados. Pues aquí hay un chingo que hay todo un puto arsenal. Heavy Machine Gun, bro. Antes de comenzar, quiero decirles que a mí me costó mucho liberar estas piezas del cartón porque traen una cosa como esta. Yo, la neta, cuando lo vi, pues dije, bueno, ¿cómo mierda se quita este? Porque viene súper apretado. Entonces, como yo soy alguien muy atrabancado, ¿no? Que lo quiera hacer todo a lo bestia, al vergarse, casi rompo las figuras porque intenté lo que es jalarlo así, ¿no? Jalarlo de esta manera. Pero la manera correcta, y ya me di cuenta al final, cuando solo me faltaba una, es que lo debes de ir girando, 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 girando. Hasta que, pum, se suelte solo. Entonces, no lo hagan a lo atrabancado como yo, que lo quieran jalar, sino que, bueno, denle vueltecitas, vueltecitas, y pum, chispa, y es mucho más fácil y sencillo. Bueno, banda, pues aquí tenemos el Long Range Cañón, ¿no? Canon. El cañón que está muy guapo, que está muy guapo. Solo déjenme decirles que, pues, esto es puro repack, no es repack del repack. Es el bootleg, digamos, del original, por así decirlo, a pesar de que Adventure Force es una marca registrada. Pero esto, esta arma, yo ya la he visto en otros paquetes de franquicias llamadas World Peace Keepers, ¿no? Que son otra franquicia de figuras militares, bélicas, de soldados. Y, pues, esta en la versión de World Peace Keepers, pues, trae un sonido de disparo, ¿no? Aquí, pues, vemos que es puro plástico, con las calcomanías mal pegadas, al fiel estilo de Adventure Force. Pues, pues, las llantas ruedan bien, tiene rotación por completo. Si vemos que es un cañón de alto calibre, la neta sí da el gatazo de que es un piezón, porque la neta sí tiene forma de... O sea, está bien hecho, pues, ¿no? Pero sí, ya cuando lo tienes en la mano, ya cuando lo ves de cerca, pues, sí notas que es puro plástico, y, pues, no te impresiona tanto, no pesa nada, y, pues, ya está fiel a lo que es Adventure Force al 100% vatos. Entonces, pues, la neta, lo que había que averiguar aquí, si es un cañón que dispara bombas, ¿no? O es una súper ametralladora. Yo creo que es un cañón de esos que tira un bombazo y explota y le vuelan las canicas a todo el batallón, ¿no? Entonces, esta es la primera pieza que estamos reseñando acá. Vamos a pasar a la siguiente rápidamente para que este vídeo no se haga tan largo. Pues, aquí tenemos este que se llama Mines Weepers, ¿no? Es un camión que, pues, la neta, está bien padre. Está súper brutal. Vamos a chitar más o menos que está, se podría decir, a la escala, ¿no? Vean, ahí está el soldadito, cómo se ve al lado del camión. Creo que, inclusive, podemos introducirlo ahí, ¿no? Y la neta, se ve súper genial, súper padre, del gatazo, muy bueno. Al final de cuentas, como les digo, Adventure Force, pues, prácticamente hace sus figuras o sus vehículos. Bueno, figuras y vehículos con una mala calidad, por así decirlo, a pesar de que, pues, sí le da bien, buen detallado a sus piezas. En el caso, pues, de vehículos y de algunas figuras, ¿no? Representativas, como lo serían, pues, no sé, las que se venden por separado, por así decirlo, ¿no? Esas vienen bien pintadas, bien detalladas. Bueno, el punto es que este camión está muy padre. También lo he visto en otro tipo de paquetes militares, por así decirlo, de otras franquicias. Y, pues, no crean que esta weá de acá, ¿no? Esta maquinaria la sacaron así del zipote, ¿no? Se la sacaron de la polla nomás para hacerlo más bonito. Sino que sí, en realidad, existen vehículos militares con esta maquinaria indumentaria. Pues, la verdad, no sé para qué. Quizás para mover algo pesado en el camino, qué sé yo. Vemos que aquí trae... Bueno, vamos a hacer un acercamiento para acá arriba para que puedan ver lo que trae aquí encima, ¿no? Podemos ver que trae una doble ametralladora bien cabrona aquí arriba. Y que podemos meter aquí a un soldado para que vaya, pues, dirigiendo el ataque en caso de que, pues, entremos en zonas enemigas con este vehículo que está bien brutal. No se le pueden abrir las puertas ni por delante ni por detrás. Puedes meter al soldado por acá arriba. No tiene ventanas o, bueno, cristales más que nada. Y, pues, es un vehículo muy padre. Las llantas ruedan bien, que es lo que me interesa también. Que Adventure Force falla mucho en eso, que a veces las llantas no vienen funcionando al 100. Y, pues, estas están padres. Vamos a tratar de meter soldados ahí adentro para ver qué tal se mira. Pues, bueno, mis masters, ahí está la prueba de que sí entran. Cuesta un poco meterlos. Creo que entra nada más uno. Depende igual si le vas a meter algún G.I. Joe, algún Chapmei. Depende mucho las escalas. Ya ven que entre G.I. Joe, Chapmei y estos Adventure Force, pues, están un poco unos más chaparros, otros más delgados, otros más así, más anchos. Entonces, pues, ya depende de la figura que le metas. Es cómo se va a ver la proporción por ahí adentro. A ver, se ve padre. Y aquí tenemos este soldado, pues, manejando lo que es la metralleta para, pues, defenderse en caso de una amenaza. Igual algo chido aquí es que si no te gusta esa palancota de fierro que trae ahí el vehículo, pues, aquí trae un tornillo que puedes quitar para, pues, quitar esta palanca y manejar solo el vehículo nada más. Que también creo que se ve mejor y yo se la voy a quitar. Porque sí, no le veo significado mucho a esa palancona, ¿no? Así que, pues, bueno, continuamos con más vehículos. La neta, ya me emputé banda, pinche Adventure Force, güey, no puedo hacer nada bien, güey. Siempre me compro, siempre que me compro algo de Adventure Force, güey, sale algo mal, ¿no? Y, pues, lo que me temía es que las ruedas no le sirvieran a un vehículo. Al menos no fue al vehículo más importante. Pero sí fue al de este minitanque, que, o sea, sí rueda, sí rueda, ¿no? Pero las llantas traseras no jalan bien, miren. Perdón, las llantas delanteras no jalan bien. No, sí son las traseras, porque este debería ir así. Ja, ja, qué me hizo. Las llantas traseras no ruedan bien, ¿no? Vean, entonces, pues, sí, eso me caga un poco. Pero al final de cuentas, miren, ahí está, ya está fallando, ¿ven? Pero bueno, es lo de menos. El esculpido del minitanque está muy padre, ¿no? Muchas, muchas personas lo que hacen con los vehículos es repintarlos, customizarlos, adherirles más cosas. Entonces, pues, es una buena opción. Este minitanque, como les digo, está muy bien esculpido. Obviamente, por ser tan pequeño, no le puedes meter a nadie ahí, más que a un soldadito de los más chiquititos que tengas, ¿no? Como esos de meramente plástico verdes, ¿no? Y, pues, ya, o sea, está padre. Al final de cuentas, es un modelo chidito, ¿no? Está bonito. Pero lo que sí me dan toda la torre es que, pues, la neta no jale al 100. Pero bueno, así es este pedo de Adventure 4, ¿no? Pues, a pesar de que es un set muy caro, me molesta un poco que no le meta calidad. Pues, pero, ¿qué podemos esperar también, ¿no? De una franquicia que, pues, no se ha fallado. No se ha fallado ya muchas veces. To protect and to service Navi Force. Bueno, pues, aquí está lo que es la lancha, ¿no? Lo que es la lancha ahí para, pues, para que juegues si quieres, este, en, no sé, en tu tanque o en algún lado para tomar unas fotitos chidos. Pues, la neta, como es meramente plástico, si va a flotar es muy liviano también. No creo que pase nada. O sea, yo creo que sí flota bien chido. Pero vemos que trae ahí calcomanías, ¿no? Como esto que es como el faro y todo el pedo. Aquí viene simulando lo que es el motor. Las calcomanías. Lo que sí te va a pasar es que como lo vas a meter en agua, puede que de repente brinque más de la cuenta y, pues, acabe despegando lo que son las calcomanías. Pero, pues, si tú lo repintas o algo así, pues, la neta, puede que no tengas problemas, ¿no? La neta, está padre este pedo. Y, pues, ¿qué más, no? O sea, la neta, no tiene nada de espectacular. Ahí puedes poner a tu soldado, ¿no? Y, pues, ya va ahí en la lancha, ¿no? Ahí viene la misión chidita. Entonces, vamos a continuar con lo que son los soldados para que los vayamos viendo un poquito también, ¿no? Bueno, masters, aquí tenemos a nuestros tres soldados que vienen en el set, ¿no? Son soldados un poco más mejorados, pero también no son de lo mejor que nos puede ofrecer la franquicia Adventure Force. Digo que son mejorados porque no nos están dando la mentada de madre que nos dan con los vehículos por aparte del año pasado o del antepasado, que era esta mamada que estamos viendo acá, ¿no? Que, a ver, aquí vamos a tratar de enfocarlo un poquito porque, la neta, este es medio tímido este vato. Ahí está, está mirando ahí hacia esa, o sea, mírate esa pinche mirada, güey, así como que está, está así de, güey, ¿qué me ves, güey? O sea, qué pedo, güey, ¿qué te estoy haciendo acá, güey, no? Entonces, pues, esta mamada, sí, o sea, no tiene casi ni articulación, está bien culero de la verga y todo el pedo, ¿no? Aguas que vienen enfierradas, güey, chifo, qué pedo en balas. Pero bueno, entonces, este, este, no nos dieron una pendejada como esta, ¿no? Se vaya de la shit. Nos dieron soldados ya más articulados, un poco mejorados, como les digo, pero también no hicieron lo mejor porque pudieron entregarnos, no sé, más pintura, ¿no? Por ejemplo, porque aquí está, como, digamos, este, este ejemplo, pues sí tiene sus articulaciones, ¿no? Ya puedes agarrar todo el pedo así, mamalón y todo el rollo, pues esto está padre, ¿no? Quisieron darnos más o menos, este, un poco de lo que es la, las figuras, este, digamos, de gama alta, como son estas, que se venden por separado, que tienen casi, casi, casi las mismas articulaciones, pero no, no los pintan tanto, ¿no? Y también estos, estos soldados, estos soldados, estos tres que tenemos acá, estos tres soldados blancos, pues también vienen siendo parte de unas figuras que se vendieron por aparte, ¿no? Se vendieron por aparte porque yo me compré un set de cinco soldados, prácticamente son estos tres y un par más que también salen en el set, solo que, pues como vienen tres, pues algunos nos viste bien y así, ¿no? Entonces, digamos, por ejemplo, este soldado de acá es este mismo, ¿no? Solo que, pues yo ahí le metí un pequeño repaint para que no se viera tan culero, porque si se dan cuenta, este compa tiene una barba, pues no, tiene una barba y pues mira, ahí se la quise yo hacer. Yo sé que necesita un retoque y más detalles, pero bueno, ahí se los muestra si me quieren decir que soy una mierda repitando, pues está chido. Entonces, este, ahí está, ¿no? O sea, más o menos es eso. Y aparte, pues que también, eh, no, las armas, el problema con las armas de estos soldados también, es que no los hacen a escala, mira, vamos a ir con la Heavy Machine Gun, ¿no? Prácticamente aquí están sus armas, aquí están sus armas, son las armas que trae el set, no se las muestro todas porque pues casi la mayoría son repetidas, ¿no? Viene una Franco, viene lo que es la ametralladora, pues son las armas más grandes y no vienen a escala de los soldados, que es lo que me molesta un poco, ¿no? Aquí traemos esta otra. Esta otra muestra que son las armitas que podemos encontrar en el set y pues la neta, este, no vienen a escala. Eh, por aquí tengo una, una suelta para no, este, no, no quitarlas de ahí, para poner la prueba. Miren, este es un arma grandota, se la vamos a poner a, a este el capitán de en un segundo, en lo que se lo trato poner. Miren, les queda muy, 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 muy grande. Entonces hace que se vea la neta feo. Y, pues bueno, ese es el único detalle, con los soldaditos están bien. También, igual puede servir para repaint, para practicar y todo el rollo. Y, bueno, al menos mejoraron un poco en ese aspecto. Bueno, antes de pasar a lo que todos estábamos esperando, pues aquí también tenemos esta cuatrimoto, que la neta está muy, muy básica, ¿no? O sea, es una cuatrimoto 100% de plástico, sin pintura ni nada, así en el color verde militar. Y, pues, aquí vemos que trae lo que es, este, un lanzacohetes, ¿no? Tiene cuatro misiles disparando, una, una moto disparando misiles. Estos güeyes no se andan con más nada. O sea, esto es un arma peligrosísima. Y peligrosísima para los pinches oídos del vato que va manejando. Imagínense, o sea, imagínense que este pobre cristiano va manejando aquí la moto, güey. Le ponen la, la misión de ir manejando la moto. Puta, ni, ni siquiera, ni siquiera, miren, güey. Se vuela la puta cabeza, o sea, ni siquiera, o sea, a menos que sea en pedo de persecución, ¿no? Que vaya disparando hacia atrás y todo el pedo, ¿no? O a los lados. Pero así, hacia adelante, no mames, eso es un pedo, güey. ¿No? Pero bueno, ahí está la, la motita esta. Que la neta está padre, está padre, ¿no? Es como otro detallito que quisieron arreglar ahí. Pues la neta, me gusta, pero me hubiera gustado más. Si no hubiera traído este lanzacohetes. Que creo que también se lo puedes quitar por si te tienes pedo. Si eres un pinche exigente de mierda, como yo. Pero ahora sí, vamos a ir con lo más esperado de este fucking video. La neta, miren, colegas. Miren, colegas, este puto helicóptero. Pero, perdón, yo sé que a YouTube no le gusta que diga groserías. Pero miren, este helicóptero está brutal, amigos. Brutal, brutal al 100%. Pues prácticamente es a escala, ¿no? Vemos ahí, vamos a comparar la altura del soldado. Del soldado Ryan, ¿no? Aquí nuestro soldado Macario. Y nuestro soldadito, ¿no? Pues la neta, sí, este se ve muy padre. Podemos meterlo aquí en la cabina si queremos también, ¿no? Y todo el pedo. Pues la neta, este, está, está increíble. Vamos a ir checando un poco los detalles de esta pieza. Bueno, masters, pues aquí está otra vez el helicóptero. Ya más de cerca, más a detalle. Pues aquí podemos ver que está el lanzacohetes. El lanzamisiles que se nos muestra en la descripción. Aquí está la cabina para meter a los soldados. Aquí está la metralleta doble. Un sticker con un tigre. Pues aquí están las hélices. Lo que es aquí, esta garrucha, ¿no? Como le decimos por acá. Este gancho para recoger cosas. Sus llantitas, ¿no? Su hélice trasera. Este helicóptero está bien brutal, masters. Y la neta, yo creo, yo creo que para dar honor a una pieza tan chingona, debemos hacerle su propio review por aparte. Así que te invito a que dejes tu poderosísimo like para que ese unboxing salga lo más pronto posible, amigos. Para entrar dentro de las... Entrar dentro, puta madre. Entrar en las entrañas. Entrar en las entrañas, puta madre. Para revisar a fondo el helicóptero. Para revisar a fondo el helicóptero. Y escuchar todos sus sonidos que están bien padres. Vamos a oír uno. Oye, no más eso, papi. Está bien guapo, entonces. Pues hasta aquí vamos a dejar el video. Te voy a hacer una recopilación de todas las cosas que trae este maravilloso set que en lo personal para mí es el mejor. Bueno, pues aquí están todos los pillazones que podemos encontrar en este Jumbo set. Aquí está el mini tanque. Aquí está, pues, lo que es el cañón. Aquí está el helicóptero. Aquí están algunos soldaditos, ¿no? Aquí la moto y el soldado, la lancha. Y pues el vehículo poca madre que tenemos. Para mí es el mejor set de Adventure Force militar. Porque vemos que hay dos, ¿no? De los Jumbo sets. Pues yo conozco cuatro. Los dos sets militares. Aparte un set con dinosaurios que también está muy padre. Ese también me gustaría tenerlo. Y también hay un set de autos monstruo. Que la verdad no está tan chido. Pero bueno, aquí están las piezas que podemos encontrar. Fue un set muy, muy guapo, muy bonito. Espero que te hagas del tuyo. Mamalucha lo tiene a mitad de precio. Así que aprovechemos. Para mí 800 baros está muy caro. Pues por la calidad que viene manejando, ¿no? Pero bueno, 400. Pues por estos piezones. Y el helicóptero que está ahí. Pues la neta no está nada mal. Además que también mucha gente está comprándolo. Yo creo que en la rebaja. Y te los está vendiendo. Por ejemplo, estos cuatro en 500. Y el helicóptero en 500. ¿No? Entonces, mejor. Pues vete por el set completo. Pues a mitad de precio. Entonces, yo soy su amigo el Master of Collection. Suscríbanse al canal. Suscríbanse al fucking canal. Y también dejen su poderosísimo like. Para que el review de ese helicóptero salga lo más pronto posible. Atangan hasta la próxima. Ahí nos vemos, bandita. Bye.